Su último brindis. Diego Valderrama Solano celebraba con sus amigos del barrio su cumpleaños 26, cuando fue asesinado a balazos junto a su mejor amigo, Carlos Saucedo Espinola, de 38 años de edad, quien murió en la puerta de su vivienda. Mi hermano llegó a tomar un vaso, entró, lo siguieron llamando, insistiendo que salga, salió, recibió el otro vaso y apareció una persona a disparar, según algunos testigos. De por medio de la canchita, una persona, pero no sabemos quién es. El salvaje ataque se registró frente a la loza deportiva, conocida como la posa del sector Buenos Aires Sur. La policía informó que el blanco de los sicarios era Valderrama, quien estaba implicado en el asesinato de un ciudadano colombiano por la supremacía en la venta de drogas. Saucedo habría salido en su defensa. En medio de tanta tristeza, Sara Saucedo suelta una carcajada cuando le mencionamos la palabra justicia. Asegura que la seguridad ciudadana no existe en esa jurisdicción del distrito de Víctor Larco. Un poco convocionada. Seguridad. Hay seguridad, pero lamentablemente... No vienen por acá. Pasó un... Un este... Una seguridad ciudadana, vio al... Al... No, al colectivo que estaba estacionado ahí, los muchachos tomando y... Y no hizo nada. 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 Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un chiste, ¿no? Según los agentes de homicidios, el sicario sería un sujeto apodado borrego. Y no. Y no.